Ciencias y tecnología. Física. Segundo grado. Bloque 1. Secuencia 2. Las fuerzas. Interacción entre objetos. Suma de vectores. Cuando se ejercen varias fuerzas sobre un cuerpo, se puede conocer el efecto total de dichas fuerzas, sumándolas para obtener la fuerza resultante. Por ejemplo, un objeto, en este caso la piñata, permanece inmóvil si la fuerza resultante es igual a cero. Para representar una fuerza, usamos flechas a las que denominamos vectores. El segmento de recta indica la dirección, el extremo acabado en punta, el sentido, y el tamaño, la magnitud. Si la piñata pesa 100 newtons, las fuerzas que se ejercen en ambos extremos deben ser de la misma magnitud. Así, al sumar las tres fuerzas, considerando sus magnitudes, sentidos y direcciones, la fuerza resultante es cero. Pero no todos los sistemas de fuerza son iguales. Si golpeo con el taco una bola de billar tres veces en distintas direcciones, ¿será posible saber el efecto final de las tres fuerzas y predecir, incluso sin ver, cuánto se moverá la bola y hacia dónde? La respuesta es sí. Solo debemos sumar las fuerzas y un método gráfico para hacerlo es el del polígono, en el que las fuerzas se representan mediante vectores. Para utilizar el método del polígono se necesita papel, lápices de colores, regla y transportador. Se traza un plano cartesiano. Los tres golpes que se representarán en la gráfica son Fuerza A, de 30 newtons, con una dirección respecto a la horizontal de 45 grados. Fuerza B, de 20 newtons, y una dirección de 180 grados. Y fuerza C, de 50 newtons, y una dirección de 280 grados. Cuando las fuerzas tienen magnitudes grandes, se emplea una escala para trazar los vectores. A nosotros nos conviene que un centímetro sea igual a 10 newtons. Para dibujar el vector de la fuerza A, medimos primero sus 45 grados de dirección, a partir del eje horizontal y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, si la fuerza A es de 30 newtons, de acuerdo con la escala que establecimos, la magnitud de su vector será de 3 centímetros. La magnitud del vector se mide desde el origen hasta la punta de la flecha. Para el siguiente vector colocamos una línea punteada paralela al eje X en la punta del primer vector. A partir de aquí, medimos los 180 grados de dirección de la fuerza B y trazamos su vector, de 2 centímetros, que corresponden a los 20 newtons de su magnitud. Por último, medimos los 280 grados de dirección de la fuerza C y dibujamos la flecha de 5 centímetros, que equivalen a 50 newtons. Una vez que tenemos representadas las tres fuerzas del sistema, obtenemos la fuerza resultante al trazar el vector que la representa, partiendo del origen del primer vector hasta la punta de la flecha del tercer vector. Por último, medimos la longitud del vector que acabamos de trazar, así como su ángulo con respecto a la horizontal. Observamos que mide 2.7 centímetros, que considerando la escala establecida, corresponden a 27 newtons, con una dirección de 295 grados. De esta manera se puede predecir la posición final de la bola, con la fuerza resultante de la suma de las tres fuerzas que corresponden a cada uno de los golpes. ¿Y en qué otras situaciones consideras que puede ser de utilidad conocer la fuerza que resulta de la aplicación de varias fuerzas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.